Madre Madre Te enseño a vivir Te enseño a querer Siempre será fiel Siempre te hará bien Te enseño a vivir Te enseño a querer Madre Madre es una sola Madre es la única Y yo me moriré Si la llego a perder ¡Vaya! 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 Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Ella me enseñó a vivir Ella me enseñó a querer Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Aunque en el mundo Las mujeres me desprecien Yo tengo a mi madre Que me puede consolar Me enseñó a vivir Me enseñó a querer Me enseñó a querer Dile que la quiero 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 Yo quiero a mi madre Me enseñó a vivir Me enseñó a vivir, me enseñó a querer Cuando chiquito ella me cantaba Duermase mi niño, duermase en la cama, en la cama Me enseñó a vivir, me enseñó a querer Madre es una sola, madre es la única mujer Me enseñó a vivir, me enseñó a querer Ella me enseñó a vivir, ella me enseñó a querer Me enseñó a vivir, me enseñó a querer Cuando chiquito ella me cuidaba Pero que mira de la gente mala Me enseñó a vivir, me enseñó a querer Madre es una sola, madre es la única mujer Quiere la